A continuación les presentamos el reportaje especial de Dimitrio Abigail Rosales, un personaje notable de la ciudad de Matagalpa. Dimitrio Abigail Rosales Mairena es un personaje notable de la ciudad de Matagalpa, quien en su juventud dedicó su vida a viajar y ser una persona solitaria. Dedicada a él mismo y que con mucho esfuerzo y trabajo, laboró fuera de Nicaragua para luego regresar y poner su propio negocio, el cual a día de hoy es su sustento. Conozcamos un poco más acerca de su vida. Bien, alegre, disfruté de la vida. Sí, mi negocio me ha ido bien, gracias a Dios, porque tengo mi casa, la casa es propia. No le digo a nadie y vivo una vida tranquila, gracias a Dios. Me he vivido una vida de soledad. ¿Por qué de soledad? Porque se me ha vivido solo, en la palabra soledad, eso, vivo solo. ¿Ah? ¿Te gusta la soledad? ¿Perdón? ¿Te gusta la soledad? ¿A qué le estoy acostumbrado? Toda la vida he vivido solo. Después de que mi madre se murió, he vivido solo. ¿No le afecta eso? No, estoy bien, bendito sea Dios, estoy bien. No me afecta, nada, nada. Me acuesto tranquilo, me tomo una pastillita y me duermo. Tranquilo. ¿Cuál es su rutina? Eso, trabajar, pues, en mi negocio. Comprar, hacer, ir al mercado, comprar, hacer compras, hacer esto, es bueno, todo. Trabajo con una empleada que es muy buena conmigo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? El momento más feliz de mi vida, lo que he viajado, lo que he viajado mucho, porque me ha encantado viajar. Toda la vida me ha encantado viajar. Viví en Panamá, la primera vez que viví en Panamá, un año viví en Panamá, viví en Los Ángeles cuatro años, anduve embarcado tres años, estuve en Europa un mes, disfrutando la vida. Aunque como todo ser humano ha tenido momentos complicados, ha sabido cómo superarlos. Tal es el caso de una anécdota que nos relató, la cual le sucedió en el año 2010, un momento que recuerda marcó su vida. Sin embargo, siguió adelante, asegurando que a sus 78 años lleva una vida muy tranquila. Dice mi Matamá que le haya sacado la lotería cinco veces. Yo nunca me he sacado la lotería, nunca. La verdadera de la gente, la verdadera de la gente es la que hace esas cosas que no deben hacer y me atacaron a mí. En el 2010 me atacaron creyendo que me había sacado la lotería, no me había sacado la lotería, casi me matan. Tuve 16 días hospitalizado. Casi me quebraron una parte de la cabeza, una parte de la cabeza. Lo eché preso al tipo y el juez lo absolvió. No había ley para mí, lo absolvió. Y entonces yo me salí a la sala porque qué iba a estar haciendo, no iba a hacer nada. Me robaron 45 mil córdoba. Y bendito sea que no odio a nadie. Ante Dios no odio a nadie. Aunque me hayan hecho esas cosas. Y hablaban de mí, de que yo... La gente mala, diciendo de que cosas malas de mí. ¿Cómo qué? Como que era algo mío la persona. ¿Me entiendes? ¿Cómo te lo acusó? Marital. Yo soy, yo lo que soy, pues. Ya sabe todo el mundo. Y entonces, por eso no me dieron, no me dieron nada de apoyo, no me apoyaron en absoluto. Pero está Dios ahí que todos tenemos que castigar. Lo más difícil es eso que me pasó, que es terrible. Por lo demás, he pasado mi vida trabajando. He superado, gracias a Dios, no leo a nadie. Dejó de viajar para quedarse en la perla del Setentrion, misma que al pasar del tiempo ha visto mucho progreso y desarrollo. Asimismo, envió un mensaje a la juventud matagalpina, donde desde su experiencia considera deben ser tomados en cuenta. Todo me gusta matagalpina, todo. Por el clima, la gente, mis amistades que son tan lindas y mis vecinos que son tan bonitos, me quieren mucho. Me ha dado a querer con ellos y gracias a Dios, pues, aquí estamos. A mí me gusta el puente, que era un desarrollo muy lindo, el puente. Ahí está acá, como le digo, la calle en mi casa, muy bonito, gracias a Dios. Y al alcalde, porque han hecho muchas cosas buenas. Los tomates, al final, yo pido, digo una cosa, que Dios quiere que no se corrompan, que busquen un buen camino. Porque para un camino se lleva una vejez buena, ¿me entiendes? Porque los valores de la persona en Matagalpa o en el mundo, pues, saberse llevar, no guiarse por las drogas y nada, el vicio. Solo para un progreso, para aliviar una vejez bien. En el transcurso de sus 78 años, ha sido reconocido en tres ocasiones como persona notable por parte de la Alcaldía Municipal de Matagalpa y dos instituciones. También ha sido invitado por autoridades municipales para la inauguración de diversos proyectos que se ejecutan en la Perla del Setentrion.